El CETIS número 72 de Minatitlán, Veracruz, a través de su Departamento de Difusión Cultural y Valores, llevó a cabo con apoyo de los alumnos el tradicional concurso de altares de esta institución. Gracias por ver el video. En total se elaboraron seis altares, donde se destacó la organización y participación de los alumnos del CETIS 72. Desde luego los profesores, docentes y administrativos agradecen la confianza a la comunidad y a los padres de familia por depositar en ellos la esperanza en una mejor educación. Para TVS Noticias, TVSureste.com, Guillermo Trujillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!